¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí estamos este nuevo vídeo Y vamos a grabar enseñando mi pecerita Si por fin subo un vídeo Mi pecera Por fin subo un vídeo Mi pecera Bueno, vamos a comenzar Y lo primero que podéis ver en pantalla Es este pez Es un sifón Un sifón No sé, creo que es un sifón A ver si enfoca Es que como se mueve tanto Ahí Bueno El siguiente que podéis ver en pantalla es este de aquí Este de aquí Que tiene su pejita ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que os esté gustando el vídeo Y que le estoy dando un like Sí, sí, yo también lo digo Bueno, pues lo siguiente que podéis ver ahí es Estos peces tan pequeños Que creo Y solo creo Que son crías Bueno, crías sí que sé Pero creo que son de este pez Ah, bueno, ya vamos a enseñar este pez de aquí Mirad Pues estaréis diciendo ¡Uh! ¡Qué pijama más chulo! Sí, me lo trajo Papá Noel Estamos aquí en el de diciembre Ah, bueno, chicos Feliz Navidad Que se me había olvidado decirlo Y ya casi Feliz Año Nuevo Bueno, esa es una coridora Que nunca me acuerdo No me acuerdo de su nombre Mirad No me acuerdo muy bien de su nombre Aquí hay otra Esta es de otro tipo La que siempre hay en los vídeos Eh, luego Sí, chicos Mirad Tenemos aquí a Blanquito ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Feliz Navidad a todos ¡Hola, Claudia! ¡Hola, Blanquito! Sí, sí, sí Me encanta comer Bueno, vamos a dejar a Blanquito Y ahora es con los peces Eh, bueno Eh, aquí tenemos un Aquí Eh, no sé qué es No sé qué peces A ver si lo podemos enfocar un poquillo Para que se vea la carilla Que tiene este pececito Bueno, ahí Eh, bueno Vamos a enseñar bien las crías de peces Que son Muy bonitas, la verdad Muy pequeñitas, la verdad También Bueno, ya tengo Tres Bueno, tendré alguna más Pero no ha salido Bueno Es que no me enfoca bien, la verdad Luego A ver, también tengo Una gamba Y un caracol Elena El caracol Elena Es el que se come estos caracoles de aquí ¿Y por qué se los come? Porque estos caracoles son malos Entonces, pues me he comprado ese pez Para que los mate Bueno Eh, voy a estar en busca De otra corrigera que tengo de estas Que está malita ¿Por qué? Porque se enganchó contra los barrotos estos de aquí del fieltro Estos de aquí Los rajitos así Se enganchó la boca Y la tenía con sangre Y bueno Pobrecita, eh Pero ya está muy bien, eh Ya está muy bien Ah, creo que es esta Creo que es esa Porque como está aquí La otra puede que esté en la piña Esta de huevo esponja Es que como Como Es que parece una jungla Mi pecera Y si podemos ver algo Bueno, mirad chicos Vamos a ver la pecera por arriba Seguro que siempre habéis querido estar encima de una pecera Pues aquí ya podéis estar Sí, es esa Porque está muy quieta ¿Veis? Mira, bueno Ahora se está moviendo un poquito claramente Porque ya está bien Pero bueno Ah, mira, mira, mira Ahí está la otra No sé si se debe ver A ver Es que no veo mi dedo Ahí Ese puntito de ahí Bueno, ya se ve Ahí, esa Esa Es igual Pero no sé por qué Esa es muchísimo más grande que la otra Mirad esa Mirad esta No sé, pero bueno Mira Bueno También está por aquí la otra ¿No? Aquí veis Yo no la he visto ¿Qué la he perdido? Ah Esta es mi favorita La verdad Es muy, muy bonita Así que bueno Pues ya de momento Por aquí todo ¿No? Bueno, aquí está blanquito Hola chiquitín Y siempre que me ve Se ponen las vallas Vamos a darle esto Este premio 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 Bueno, vamos a A despedir la pecera ¿No? Pobrecillos Bueno Pues vamos a darle un repasito A la pecera Las crías Los neones Eh, no me acuerdo Cómo se llamaban esos El sifo Sifón La coridora La otra coridora Que es igual Eh, la coridora De toda la vida Y ya está Bueno Vamos a darle El repasito Bueno Vamos con blanquito La rueda Bueno Lo voy a abrir Un segundín Bueno Ya le tengo aquí La chucha preparada Vamos a la hacer Chicos No me digas Que no soy un mono Eh Bueno Chicos Pues aquí Termino yo Sigo comiendo Así que pues nada Eh, bueno Chicos Así que nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Si es así No olvidéis darle un like Suscribid al canal Y compartidlo Con todos Vuestros amigos Adiós 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 Gracias.